Dices que de mí ya te olvidaste y de tu mente borraste Cuando yo te hacía pam 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 Piensa si yo me quedé tranquila y los tengo haciendo fila Mientras que tú intentas dar pa 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 Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena En mi cerradura ya no entra tu llave Esa calentura yo trate la juan Que tú en ese vuelo no tienes pa'